Roca, luego dos intervenciones, una de ellas sobre todo sensacional de Víctor García salvando el pórtico del equipo de Escarlata Municipal con más tiempo el balón con un par de llegadas más, el conjunto de Iztapa tuvo la primera Camiani para López, López para Camiani de primera intención fuera del área borde interno, pie derecho, sale frontal de Puños García decía que no entregar un balón a quien está de espaldas presionado en la recuperación Municipal, Roca, todo para él, taque el palo que colabora y al fondo el 1 por 0 al minuto 10 con dedicatoria especial al número 10 a Diego Armando Maradona Roca lo celebraba de esa manera su gol número 16 y hablábamos de su marca, su cuenta personal individual que lo conseguía el Deportivo Iztapa o con el Deportivo Iztapa y que lo llevaría precisamente a estas filas, toma sensacional para darnos cuenta, lateral hace solamente sombra, el defensor central se hace para atrás, Smith que es el lateral por derecha no da tiempo para intentar llegar a cerrar pero todo el mérito es de Roca con una muy buena anotación, disparo de larga distancia, controlado sin dar rebote, ningún problema para Víctor García. Alas, sector ofensivo más claro de Municipal en el partido y es algo recurrente en eso, levantaba el centro Frank de León, pecho y disparo, Municipal solicitaba falta sobre el originario de San Marcos, disparo desviado por parte de Frank, otra vez de León, levanta un centro y el guardameta Liborio Sánchez, beneficio de las manos Iztapa bien parado atrás, tácticamente muy bien definido, no ha contabilizado muchas aproximaciones, eso sí, una llegada clarísima donde García fue figura al minuto veinticinco, uno por cero con anotación de Ramiro Roca, la estadística que más importa, disparos a gol, uno más, incluso para Deportivo Iztapa en la referencia de dos a tres, en tiros de esquina cuatro, dos, dos más para el equipo de Escarlata, en fueras de juego solamente uno marcado para Municipal, en fueras de juego ya lo comentábamos, en infracciones ocho a cinco, tres más para Municipal, de ahí se originan tres tarjetas amarillas, para José Morales, para Ramiro Roca y para Sergio Azurdi, el caso de José Morales acumula y no estará en el próximo partido, doble amarilla que diría en roja o roja directa no existido, posesión del balón municipal con cincuenta y cuatro por ciento, evidentemente cuarenta y seis para el conjunto de los peces B, la mitad de camino, el conjunto Escarlata derrota al Deportivo Iztapa uno por cero, pausa y al volver estaremos con más de la segunda parte.